Mundos divididos por una sombra de traición, caminos que se unen sobre ríos de dolor. La validia fue sembrando el veneno y la ambición, entre dudas y un abismo, corazón que miente, corazón. Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió, nuestro destino ya estaba escrito. Entre mares de fuego y pasión, soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un pueblo que es un ganador de noches eternas. Se volvió un castigo, tratando de pretender, que somos enemigos, cuando tu piel quita mi sed. Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió, nuestro destino ya estaba escrito. Entre mares de fuego y pasión, soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un pueblo que es un ganador de noches eternas. Quise alejarme, 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 qu Pues muchas gracias por recibirme, doctor. Pásame a ver al consultorio. Aquí no te puedo atender bien en mi casa. Y no quiero que dejes de tomar tus medicinas. No, si no me las dejo de tomar. Lo que pasa es que me tomo nada más la mitad. ¿Y eso por qué? Pues es que está bien cara, doctor. Espérate, creo que por aquí tengo unas muestras. Bueno, ¿y cuánto le debo? Pues no me estás diciendo que no te alcanza para comprar las medicinas. Pues no, pero pues tampoco... Nada, no es nada. Ándale, vámonos. ¿Para qué somos los vecinos? Oiga, ¿va a estar usted en la tarde? Es que mi mujer le quiere mandar un molito. Con eso de que siempre nos está usted ayudando. Entonces le dice, por favor, que me mande un molito almendrado. Le quedan buenísimos. Con mucho gusto, doctor. Está muy bien. Entonces paso en la tardecita. Muchas gracias. Mariela. 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 ¡Abuelo! Muchacha del demonio, me vas a matar de un susto. Por poco me da un ataque. ¡Ay, no te enojes, abuelo! ¡Ay, contigo no me puedo enojar, mi niña! ¿Cómo enojarme con la mayor bendición que Dios me mandó? ¿Y tú por qué no estás en el consultorio? Tuve poquitos pacientes hoy. ¿Qué, ya no se enferma la gente? ¡Oh, bueno, fuera! Pero la gente nunca va a dejar de enfermarse. ¡Ay, quisiera tener un lugar enorme para atender a tanta gente! Pues el lugar lo tienes, abuelo. ¡Mira todo este terrenote! Te digo una cosa. Desde hace muchos años, tengo el sueño de construir una clínica grandota para ayudar a mucha gente. Justo aquí. Pues, ¿qué esperas para construirla? Ay, hijita, para construir una clínica como la que yo quiero, se necesita una fortuna. Yo no tengo para tanto. Pero algún día voy a hacer un hospital si Dios me presta vida. Un día, abuelo, yo te voy a construir tu hospitalote. Y entre los dos, vamos a atender a todos los pacientes de Puebla. Vas a ver. Ay, hijita. ¡Leonardo! ¡Carmen! ¡Ay, hijo, Dios mío! Pensé que nunca ibas a regresar a Puebla. Bueno. Ay, no tengo que decirte cuánto te he extrañado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Seguramente me estás viendo más vieja, ¿verdad? Pero al contrario, madrina. Te veo increíble, te pones más bonita con los años. Es mentiroso. Es de verdad. Y déjame decirte que si hay alguien que te extrañó, ese fui yo. No sabes la falta que me has hecho. Mi muchacho. Tantos años en Nueva York se hizo un paso que te hubiera querido en el momento en que hubiera querido regresar para estar contigo. Oh, si lo hubieras hecho, no serías el escultor tan famoso que eres hoy en día. Eres el orgullo de Puebla. Ya. Ah, no, sí. Pasaron cosas tan dulces y tan amargas aquí que no sé si me da alegría o tristeza regresar. Te lo confieso. Era tiempo de que volvieras, hijo. Hay fantasmas a los que tienes que desaparecer. Tu lugar es este y tu tierra no ha dejado de llamarte, de extrañarte. Han cambiado muchas cosas, ya lo vas a ver con tus propios ojos. Buenos días, Mari. Buenos días, señora Lucía. ¿Mi marido está en su oficina? Pues... Demián, te he pedido de mil maneras que no trajes así a los empleados. Fuera de mi vista. Luego seguimos hablando. Sí, señor. Y yo te he pedido que no te metas en lo que no te importa. No, por supuesto que me importa. Oye, ¿se te olvidó que esta empresa la fundó mi padre? Cuadrum está así gracias a él y a esos empleados a los que trataba de la mejor manera posible. Jamás les gritó ni los humilló. Esos eran otros tiempos. Tu padre ya no está y el que maneja la empresa soy yo. Y si no te gusta... No me provoques de mearro porque tanto mi madre como yo somos accionistas y tenemos derechos. Bueno, ¿y a qué viniste aparte de fastidiarme? Vengo a consultarte unas cosas de los niños. Los niños son responsabilidad tuya. En eso quedamos, ¿no? Yo manejo la empresa y tú manejas la casa. O que también quieres que los eduque yo. No, 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 ni Dios lo quiera porque el poco tiempo que ves a los niños lo usas para tratarlos de la misma manera que a la empresa. A Santiago no lo bajas de mediocre ni de perdedor. Es para que se haga hombrecito. En cambio, Alonso es muy diferente. Alonso es como yo. Nunca se le atora nada. Son muy diferentes, eso es todo. Pero los dos son brillantes, inteligentes. Si tú lo dices. Sí, sí, yo lo digo, ¿eh? ¿No te das cuenta el resentimiento que ya te tiene Santiago? Y no quiero que ese mismo resentimiento lo tengas a su hermano porque no voy a permitirlo, ¿eh? No voy a permitir que crezca odiando a su hermano por ese estúpido fantullo de competencia. Aquí la única estúpida eres tú. Y es la última vez que te permito que vengas aquí a contradecirme frente a mis campearros. Cada día estás peor de merda que perdidas. ¿Estás fiel? Ay, Dios, ven. Ven, cuéntame. ¿Qué pasó? Rafaela, te juro, te juro que no puedo más. Es que Demián es un imbécil, es un animal. ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santi! Tranquilo, ya voy. Santiago, apúrate antes de que aparezca la abuela y si no nos va a encontrar. Sí. Que aparezca yo. ¿Y qué? Es que íbamos a ir a la iglesia a saludar al tío Daniel. ¿Y con permiso de quién? ¿Ya le avisaron a su mamá? Pues no, pero ¿tú le puedes decir, abuela? Sí, y si quieres, cuando lleguemos a la iglesia nos echamos un padre nuestro para pedir perdón. Lo que tiene que hacer es pedir permiso. Ah, por esta vez váyanse, yo le aviso. Pero con mucho cuidado, ¿eh? Sí, abuelo. Sí, ma. Y de paso me saludan a su tío. Ok, ya voy. Cuidado, niños. ¡Ay, el casco! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ay, niños! ¡Santi! 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 ¡Ey, bájate de ahí! ¡Ay, perdón, señora! No, no, no me pidas perdón. No me has hecho nada. Pero mejor fíjate dónde andas o un día de estos te vas a romper la cabeza. Sí. ¡Ponciano! Ven acá, Ponciano. Mira cómo está esto. ¿Cómo la ves, hijo? He hecho algunos cambiecitos, pero por necesidades de la misma casa, ¿eh? No muchos, moví cosas y se... ¿Me estás oyendo, Leonardo? ¿Qué se me hace que se te vinieron de golpe todos los recuerdos a la cabeza, verdad? Siempre han estado ahí. Lo mejor será que descanses. Preferiría dar una vuelta, salir, a ver cómo está todo. ¡Ay, pues todo ha cambiado muchísimo! ¿Te vas a sorprender? Me imagino. Nomás me doy un baño, me cambio de ropa y nos vamos. ¿Vas a querer que te acompañe? Sí, claro, no aceptaría a nadie más. Dejarte en mi casa fue lo mejor que pude haber hecho. Muchas gracias por haberla cuidado tan bien todos estos años. No, hijo. Gracias a ti por haberme dejado vivir aquí. Esta es y será siempre tu casa. Siempre. Pues, ¿qué te digo, mija? Yo creo que hasta es mejor que no juegues tanto con Santi, ¿eh? ¿Por qué? Porque a don Demián no le gusta que juegues con sus hijos y no me gustaría que te regañara por eso. Pero, ¿por qué? ¿Dónde están mis princesas? ¡Papá! ¿Y ahora por qué tan temprano? El patrón me dijo que me regresara a la casa por si se ofrecía algo y que después lo fuera a recoger para llevarlo a la construcción. ¿Entonces vas a comer con nosotras? Sí. ¡Ay, qué bueno! No, 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 mira, papá. Mamá, ¿por qué los hombres nunca pueden? No sé. Oye, ¿por qué no le explicas a Leti por qué no nos gusta que juegue con Santi y Alonso? Bueno, mira, pues, es muy fácil, mi verdad. Ellos dos son los patrones y nosotros los empleados. Todos conocemos nuestro lugar y por eso seguimos trabajando aquí. Demián no merece ni una sola lágrima tuya. ¿Por qué no lo digas? A ver si sí se da cuenta de lo que vales. Ay, no sabes cuántas veces lo he pensado, pero no puedo. No puedo hacer listo a mis hijos. Pero si la que está viviendo es mi infierno, eres tú. Siempre es un patán. Sí, 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 sé perfecto. Exactamente con quién me casé, Ramaela. Por favor, ya no me digas nada. A fin de cuentas, no creo que resolvamos nada. Te agradezco mucho el apoyo. Ay, no, no tiene nada que agradecer, pues, somos primas. Me diste un hogar en tu casa, la que siempre va a estar agradecida voy a ser yo. Muchas gracias, porque tú eres mucho más que una prima para mí. Eres como mi hermana. Siempre vas a tener un lugar en mi corazón y en mi casa. voy. Voy. Voy, voy, voy. Voy. ¿Ya? Hola. ¿Está Carmen? ¿Quién la busca? Soy Mariela, su amiga. ¿Tú quién eres? Eres amiga de Carmen. Pregúntame, soy la mejor amiga de Carmen. ¿La mejor amiga de Carmen? Muchacha, pero ¿por qué no me esperas? Parece que en vez de pies tienes patines. ¿Leonardo? ¿Leonardo del Río? ¿Usted no te acuerdas de mí? Pero claro que me acuerdo, don Manuel. Qué gusto verte, muchacho. ¿Cuándo regresaste? Hace unas horas, recién. Ven para acá, hijita. Ven, ven, ven. Mira, Leonardo es uno de los orgullos de nuestra ciudad. No, no, no exagere, no. No, no, no. No estoy exagerando. Si es la pura verdad. Bueno, ¿y la Carmen? ¿La Carmen? Oye, es cierto, es cierto. Me quedé preocupado porque no llegó a su chequeo semanal. ¿Está bien ella? Claro, 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 doctor. Claro que estoy bien. Carmen. Mi amor. Ay, se preocupa demasiado, doctor. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Yo? Ay, no, claro que no. No, pero mira, si no se cuida esa presión y los niveles de azúcar, las cosas se pueden complicar. No le hagas caso. Ya sabes que el doctor siempre ha sido muy alarmista. Puede ser, pero al menos me quedo tranquilo al saber que estás bien. Ándale, mija, vámonos. Sí, abuelo. Te vengo a visitar después, Carmen. Las veces que quieras, Mariela. Adiós, mi vida. Adiós, señor orgullo de la ciudad. Adiós, amiga de Carmen. Adiós, orgullo de la ciudad. Bueno, adiós, abuelo de la miga de Carmen. Vámonos, vámonos. Hijos de Dios. ¿A regañarlos? A ver, chamacos, ¿qué tanto escándalo tienen? ¿Qué andan haciendo? Ya me fueron a reclamar que tomaron los tablones y los ladrillos que estaban en la bodega. ¿Qué no saben que me los encargaron? Es que nos dijeron que estabas ocupado, tío. Ah, te dijeron que estaba ocupado. ¿Y quién te lo prestó? Nadie. Bueno, y ya convirtieron la casa de Dios en una ciclopista. ¿Creen que está bien? Dame la bicicleta. ¿No las vas a quitar? Muévete, dame la bicicleta. Ah, tío. No te voy a quitar nada. Se me hace muy buena idea y hace mucho que no ando en bici. Así que les voy a enseñar cómo se hace. ¡Tú puedes, tío! ¡Tú puedes, tío! ¡Tú puedes, tío! ¡Vamos, tío! ¡A un lado, chamacos! ¡Que aquí va el ángel de la velocidad! ¡Vamos, tío! ¡Otra, otra, otra! ¡Ven para acá! ¡Eres un imbécil, Rogelio! Debería correrte. Bueno, señor, es la primera vez que me roban material. ¿La primera y la última? Sí, sí, señor. ¿Y sabes por qué? Porque esto te va a gustar a ti, no a mí. Me lo vas a pagar todo. Pero, señor, yo de dónde voy a... ¡De tus quincenas! Me voy a desmontar todo de tus quincenas. No la hagas, don Daniel. ¿O qué? ¿Prefieres quedarte sin chamba? Nunca. A ver, órale, pues. A trabajar, se acabó el show. Órale. Ya ves, de nada te sirve que andes de lambiscón con el patrón si no haces la chamba. ¡Yo no estoy de lambiscón con nadie! Ah, ¿no? Hasta los albañiles se dan cuenta. Mira, escúchame bien, Rogelio. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo voy a terminar siendo el patrón aquí. Así es que ándate con mucho cuidado. Más agua, Ponceano. ¿Más? Sí, mira cómo está. ¿Sabes dónde andan los niños? Ah, fueron a la iglesia a ver a su tío. ¿Y quién los llevó? Nadie. Se fueron las bicicletas. Mamá, ¿sabes qué? No me gusta que se vayan solos. Pero, hija, si está a unas calles. Ay, no, mejor voy por ellos. Más vale. Ay, Lucía, no estás exagerada, hija. Si su papá se entera de que anda por ahí de vagos, no te quiero contar cómo se va a poner. No, mamá. No, no le quiero dar más pretextos. Si Demián llega o habla preguntando por ellos, por favor, le dices que salieron conmigo. Ay, no entiendo por qué mi prima le tiene tanto miedo a su marido. Lo que ella debería de hacer es... Yo te recomiendo que no opines y no te metas en donde no te llame. Dime una cosa, tía. ¿No te remuerde la conciencia? ¿Por qué habría de remorderme, niña? ¿Te parece poco que eres la culpable de que tu hija no sea feliz? ¿Quién? ¿Yo? ¿Pero cómo te atreves? Qué rápido se te olvidó que mi tío Gregorio y tú la obligaron a casarse con Demián. Creo que eres la menos indicada para hablar de remordimientos de conciencia o a ti no te importa ser una revista y una rimada. ¿Por qué te tardaste tantos años en volver, eh? Pues estaba muy ocupado con mi carrera. Eso me suena a pretexto. Puede ser, pero gracias a eso me metí de lleno a mis esculturas y mira, ahora expongo Nueva York, París, Barcelona, me va muy bien. Sí, sí, y por eso eres mi orgullo. Bueno, y el de toda la ciudad, eh. Cuadrum. No lo has olvidado, ¿verdad? No, hay cosas que nunca acaban. Aquí han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, Cuadrum se ha apropiado de toda la ciudad. Por todos lados construyen cosas. Ya no es lo que era cuando la manejaba Gregorio Castellanos. Ahora el que lleva las riendas de todo es Demián Farrer. ¿Y tiene una fama? ¿Fama? ¿Fama de qué? Pues de que se apropie de las cosas por las buenas o por las malas. Yo creo que ese hombre hace negocios hasta con el mismo diablo. ¿Qué más quieres hacer? Me gustaría pasar por la iglesia. Bueno, ¿qué te parece si voy a la casa para prepararte algo rico de comer? Muy bien, no se diga más. Vamos. ¿Y por qué ese señor dijo que te conocía si dices que tiene muchos años de que se fue de aquí? Ah, pues porque me conocí antes de irse. Ah, pues me cayó muy bien. Se ve que es buena onda como Carmen. Carmen es su madrina. ¿Y él por qué se fue? Ay, hijita, de que te pones a hacer preguntas nunca terminas. ¡Ja, ja, ja! Métete. Buenas tardes, doctor. ¿Y ahora qué quiere? Le traigo una nueva propuesta. Ya le dije que no me importa lo que me ofrezcan. Estos terrenos no están a la venta, son de mi hija. No pierden nada viendo nuestra propuesta. Esta es mi respuesta. Y dígale al tal Demián Ferrer que primero me muero antes que venderle mis terrenos. Tú, tablones de allá. Órale, Santi. Tú, la... ¡Son los más pesados! Al señor le pesó más la cruz y no se quejó. Muévete, Alonso, ladrillos. Tú, tablones, ustedes, lo que quieran. Pero ya, ya, ya. Moviditos. Se van a ganar un premio, no hagan esa cara. Ve nada más esto. Lucía. Me imagino que vienes por este par. Así es. Bueno, muy bien. Nada más deja que recojan el desorden y ya te los llevas. Bueno, ¿pero qué hicieron, eh? Nada. ¿Qué hacen los niños? Jugar. Nada grave. ¡Órale, chamacos! Apúrense para que se puedan ir con su madre. Ya en el coche le platican todo lo que hicieron. Yo las bicis después se las llevo. Ya, las bicis después se las llevo. Ay, Daniel, de verdad no sabes cuánto te agradezco que les dediques tanto tiempo. Ese, ese, justamente que no les dedica su papá. ¿Cómo están las cosas con mi hermano? ¿Están bien? Nunca han estado bien las cosas con Demián. Él y yo somos como el agua y el aceite. Yo te prometo que todo va a mejorar. Yo tengo fe en que mi jefe lo bailó mi hija. Ay, pues espero que tú tengas mejor comunicación con el jefe que yo, porque de verdad parece que no me quiere escuchar nunca. No digas eso, no digas eso. Bueno, voy a rezar un poco a lo que terminen de recoger. Pónlos y que te dejen todo como estaba, ¿eh? Estás en tu casa y háblale de aquí, del corazón. Por favor, si lo hago. Te va a escuchar. ¡Órale, chamacos! Dios mío, por favor, te lo suplico, dame fuerzas, fuerzas para resistir, para seguir. Ay, necesito salir adelante de estos problemas, te lo suplico, Diosito, ayúdame. Leonardo. Qué raro que, que todavía te acuerdes de mi nombre cuando me despreciaste para ser la mujer de otro. ¿Qué haces aquí? No sabía que tenía que pedirte permiso para volver al lugar donde nací. Porque claro, tu familia es tan rica, tan poderosa que pues a lo mejor... No, 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 no lo dije en ese sentido. Simplemente me sorprende muchísimo verte después de tantos años. Algún día tenía que regresar, ¿no? Aunque no esperaba verte tan pronto, eso es cierto. Sabía que pasaría, no lo iba a poder evitar. Sí, sí. Lo mismo digo, pero no te preocupes porque ya me voy y ahora sí vas a poder evitar. ¿podemos seguir jugando un rato? Ya nos vamos. Vamos. Con permiso. Oye, mamá, ¿quién es ese niño? Ese es un amigo de tu tío Daniel, pero ya vámonos porque si no ya sabes cómo se pone su papá. ¿Se puede? ¡Leonardo! ¡Ay, amigo mío! ¿Cómo estás? Oye, este sí es un milagro. ¿Cuándo llegaste? Hoy, hoy en la mañana. Me da un gusto enorme verte y me imagino que vienes con toda la familia. Ah, no, no tengo más familia que Carmen, Daniel. Entonces, ¿es verdad que nunca te casaste? No. ¿Tiene algo que ver con Lucía? ¿A qué te refieres? Conmigo no necesitas fingir. Nunca pudiste olvidarla. ¿O sí? Daniel, Daniel, acabo de verla con sus hijos y no pude evitar pensar que esos niños pudieron ser míos. La familia que pudimos haber sido. Leonardo, bueno, es... Al menos me consuela saber que ella sí pudo rehacer su vida y ser feliz. ¿Pero qué? ¿No le entregaste la propuesta? Ni siquiera la abrió. Me la rompió en plena cara. Es un idiota. Tengo que conseguir esos terrenos. Tenemos que construir ese hotel. Ya se lo expliqué una vez. Pues, vélvaselo a explicar. Ofrécele más dinero. Dile que si quiere otro terreno se lo podemos regalar, pero en otra parte. Te digo que no es por ahí el asunto. Dice que es el patrimonio de su nieta y que por nada del mundo se va a deshacer de él. Pues, entonces, habrá que encontrar otra manera de convencerlo. ¿De qué estás hablando? No me digas que serías capaz de lastimar al viejo. No digas tonterías. Mejor piensa la forma de convencerlo. Tranquilo, tranquilo. Voy a pensar en otra alternativa. ¿Algo más? Sí. Te quería preguntar si sabes cómo va mi asunto. ¿Cuál asunto? El de la notaría. Me prometiste que ibas a mover tus influencias para ayudarle a conseguirla. Ah, sí, eso. Si yo puedo establecer la notaría, puede resultar muy provechoso para Cuadrum y para ti. Sí, sí. De hecho, ya medio platicé con unos amigos que tienen mucho poder de decisión y me dijeron que iban a ver qué se puede hacer. Está bien. Gracias. No hace falta que te recuerde que ese es un favor muy especial, ¿verdad? Esa notaría me puede convenir a mí, pero lo conviene mucho más a ti y a tu familia. Estoy perfectamente consciente de que si me consigues la notaría, quedaré en deuda contigo. Bien, muy bien. Así me gusta, que tengas claras las cosas. Nos vemos en la noche, ¿verdad? ¿En la noche? Mi mujer y tu mujer organizaron una cena en mi casa. Ah, sí, sí, claro. Sí, ahí nos vemos. Gracias. María Elinjita, dime una cosa. ¿Te gustaría vivir en otro lado? ¿Dónde? ¿Lo dices porque viene ese señor? No, 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 no. No, no, no. A mí no me cae bien ese mono. Pues a mí tampoco, pero contesta, mi hijita, ¿te gustaría vivir en otro lado? Yo quiero vivir en donde tú vivas, donde sea, pero da igual. Ay, ese es mi chamato. Ay, mis cachetes, abuela, mis cachetes. Siempre tienes una buena respuesta para todo. Ah, pero eso sí, donde sea que vivamos, tiene que haber un terrenote para que pueda construir todo tu hospital. Logras que se me olvida, ¿eh? Ay, hijita, solo espero que tengas una fortuna tan grande como tu corazón. Y en eso tienes toda la razón. Uno no puede olvidar sus sueños jamás. Y menos por culpa de gente necia y prepotente que no entiende razones y que a todo le pone el signo de pesos. Tú eres mi amigo para presumir. ¿Yo? Claro. Todos aquellos que decían que eres un artista sin futuro, pues ahora se tienen que comer sus palabras. Y ahí es donde entro yo, para presumir que soy tu amigo. Déjame decirte que yo nunca busqué ni la fama ni el dinero, yo solo quería hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Por eso tienes el éxito que tienes, amigo mío. Éxito profesional será, porque lo que es en cuestión de amores ya me viste, más solo que el perrito que duerme afuera de tu iglesia. Me da mucha pena escuchar eso. No, ya le lo dijiste tú, no tiene caso negarlo. Nunca pude olvidar a Lucía. Hoy que la vi, después de tantos años, te juro que sentí que se me doblaba las rodillas como el primer día. Pero, oye, ya no sé si es amor, rencor, qué, no sé. Bueno, pero tú tienes claro que ella tiene su vida hecha y que tú también, ¿eh? Sí, clarísimo. Pero también sé que una relación que no se alimenta se muere. Por lo tanto, ya no tiene caso que piense en eso, así que le puedes decir a tu hermano que no tiene de qué preocuparse. Pues te va a parecer increíble, pero Demián ni siquiera está enterado de lo que hubo entre Lucía y tú. Bueno, si no lo sabe será porque Lucía consideró necesario no decírselo, lo que me confirma que yo nunca le importé. Pero bueno, ¿para qué? Voy a seguir hablando de algo que, como te digo, está muerto. Nos vemos después, Daniel. que Dios te acompañe, amigo mío. Te lo juro, parecioso de circo porque se derrapaba y se subía en la tabla. Hola, papá. Hola, papá. ¿Se puede saber dónde andaban? Es que fuimos a la iglesia a ver a tía Daniel. ¿Tú también? Ah, ya sé. ¿Querías confesarte? No, no quería confesarme. Simplemente fui a recoger a mis hijos. No, papá, es que fuimos a la iglesia con el tío Daniel y nos llevamos la bici, pero las tuvimos que dejar allí. Si no te importa, le digo a Noé que vaya por ellas. No hace falta. Alonso y yo vamos a hacer unas compras y pasamos a recoger las de regreso. Ok. ¿Puedo ir? No. Vamos a ir tu hermano y yo solos. Pero es que yo quiero... Te dije que no. Y no quiero berrinches. A ver, a ver, Santiago no está haciendo ningún berrinche. Simplemente quiere compartir las cosas con su papá y con su hermano. No lo voy a discutir. Voy a ir con Alonso y punto. Pues si no van los dos, no va ninguno. Bueno, tú no entendiste nada de lo que dije en la mañana, ¿verdad? No, por lo que veo tú tampoco, ¿verdad? Y ya te lo dije. O van los dos o no va ninguno. Creo que no te queda claro quién manda en esta casa. No, mamá. Yo me acordé que tengo mucha tarea que hacer. Mejor me voy. ¿Quién? Yo, hija. ¿Puedo pasar? Adelante, mamá. Parece que hoy no es un buen día, ¿verdad? Leonardo regresó, mamá. ¿Qué? ¿Cuándo? No sé, no sé. Me lo acabo de encontrar en la iglesia. ¿Y qué? ¿Te dijo algo? Pues no mucho, pero pude darme cuenta perfectamente del resentimiento que me tiene. La verdad es que no lo culpo, mamá, porque lo que le hice no tiene perdón. ¿Y tú crees que te siga queriendo? No, no, no. ¿Qué me va a querer? Lo único que Leonardo puede sentir por mí pues es rencor. ¿Pero qué te dijo? ¿Cuánto tiempo piensa quedarte? ¿En dónde? No lo sé, no lo sé, mamá. Apenas si cruzamos un par de palabras. Después llegaron los niños y... ¡Ay, no! ¡Ay! Entonces, ¿conoció a tus hijos? Pues sí, sí los conoció. Dime algo, Lucía. ¿Sigue estando tan guapo? ¡Ay, mamá, por favor! Bueno, ¿qué preguntas haces? Hola. ¿Me perdí de algo? Ah, no, no, de nada. ¿Qué se te ofrece, Rafaela? Ah, no, no, nada. Nada más les vine a avisar que ya la estamos esperando para comer. Sí, gracias. Sí, ya vamos. Ya vamos. Bueno, pues, con permiso. ¿Qué pasa? ¿Leonardo? Ay, ay, perdóname, no te quise interrumpir No, no te preocupes Lucía Castellanos es una de las muchas cosas Que han cambiado por aquí desde que te fuiste Pues hace un rato que la vi y no noté ningún cambio en ella ¿La viste? Sí, un encuentro muy rápido en la iglesia Y sigue igual ¿Sigue igual de guapa? Sí, 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 sí Y seguramente no la viste sonreír No entiendo por qué dices eso Lucía ya no es la mujer que tú conociste Ya no es la mujer alegre y llena de vida de la que tú te enamoraste ¿Pero por qué lo dices? ¿Está amargada por algo? Ah, no, eso no lo sé Yo simplemente digo que ya no sonríe Eso es todo Vamos, vamos, vamos Cómetelo Así, sí Cómetelo Mariela 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 Ay, no Ay, Leti Ya me hiciste perder Es que cuando estás con tus juegos Ni pelas Oye, ¿a rato vamos a jugar en la construcción? ¿Y por qué hasta el rato? Es que tengo que regresar a la casa Me mandaron por las tortillas ¿Y todavía tienes que comer? Pues sí Pero no me tarda Nos vemos en la construcción Sale Vas Adiós Buenas, señorita Rafaela ¿Y tú qué andas haciendo por aquí, Rogelio? Vine a traerle estos papeles a don Demian Es el inventario de lo que se robaron En la construcción del campanario Dámelos Yo se los entrego También traigo en la cajuela Unas cajas de vino Que pues no sé si quiero Bueno, eso lo puedes ver con Lucía Yo no soy la criada ¿Y tiene mucha prisa? Eso es cosa que a ti no te importa No, lo digo porque Pues bien podría quedarse Platicar un ratito aquí conmigo, ¿no? Dime algo, Rogelio ¿No crees que estás poniendo los ojos demasiado alto? Te recuerdo que soy la prima De la dueña de esta casa Y de la empresa en la cual tú trabajas ¿Qué? Y si yo quisiera, pues Podría ser que te echaran a patadas Solo por tu actitud No, 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 no Tomé a malo Lo digo en buen plan Y en cuanto a eso De poner los ojos demasiado alto Yo creo que podría decirle lo mismo, ¿no? No sé de qué estás hablando Lo digo porque se me hace raro Que usted no tenga un hombre a su lado ¿No será que no les da la oportunidad Por tener también los ojos muy altos Por el otro lado? Estúpido Espérate, espérate El reloj Va, ahora sí Cinco de cinco, ¿va? Órale Va Corazo 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 de hermosillo ¿Quién es mejor que él? Nadie ha visto Santiago, Santiago, Santiago Ahí viene Noé Santiago Nadie Nadie ha visto Corazo, Santiago Vámonos Vámonos No, no, no No, no Ahí voy ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí como el cuerpo de San Onofre? Siempre me cachan a mí ¿Dónde está tu hermano? Yo qué sé Se fue por allá Pues vamos a buscarlo Porque tu papá ya dice que nos tenemos que ir Sí, ya sé ¿Y por qué se escondieron? Pues queríamos seguir jugando Uy, qué bueno Entra, vámonos Ay Vaya Este sí que es un milagro Milagros los que hace mi jefe, doña Sara Pero dime ¿Qué andas haciendo por aquí? Bueno, vine a traer las bicicletas de los niños Ay, no, no No te hubieras molestado Así aprovecho para saludarla Y para darle una vueltecita a mi hermano Porque hace mucho que no lo veo ¿Pasa? Por cierto ¿Cómo está Lucía? Está bien No te preocupes Es mucho lo que se robaron Me lleva Vaya, vaya No lo puedo creer Mi hermano se digna a visitar mi casa Velo amor, ¿cómo estás? Yo por lo menos vengo de vez en cuando a verte Pero yo no me acuerdo cuándo fue la última vez Que tú fuiste a verme a mí a la iglesia Hoy iba a pasar Ah, ¿y luego? Mis hijos dejaron ahí sus bicicletas Bueno, por eso no te preocupes Porque yo ya las traje Ay, pues muchas gracias Y haber sabido que ibas a pisar la iglesia La verdad es que no te ha ahorrado el viaje Pero bueno, eso ya está hecho ¿Cómo te ha ido? No me puedo quejar La constructora camina mejor que nunca Ay, hermano Ya deja de hablar de las cosas materiales por delante Ya es hora de que pienses primero en tu familia, Demián No empieces a sermonearme De seguro Lucía ya fue a quejarse contigo Pues no No, porque Lucía es una mujer muy discreta Pero no se necesita ser una lumbrera Para darse cuenta que la relación entre ustedes Va de mal en peor Eso no es cierto Y aunque así fuera No es algo que a ti te infumba Pues sí Y no Da la casualidad que soy cura Y además soy tu hermano Y sí me preocupa ¿No te has puesto a pensar Que un día de estos tu mujer se va a hartar Y te va a mandar al demonio? Te repito que te estás metiendo en lo que no te importa Que así seas cura Y también mi hermano Al que voy a mandar al demonio es a ti Además, ¿tú qué vas a saber de mujeres? Pues algo, algo También tú de novias Acuérdate A ver, hermano De lo que sí sé son pasiones humanas Y yo sé que tú tienes un grave problema Que no estás pudiendo resolver ¿Ah, sí? ¿Y según tú cuál es mi problema? Tu complejo de inferioridad ¿Ves? Sí Tú siempre has sentido Que no estás a la altura de Lucía Y eso es lo que a ti No te está permitiendo ser feliz Mira, mejor lárgate Antes de que pierda la paciencia Y acabemos a golpes Como cuando pierdas dos sueños Ya que quieras Te recuerdo quién te ganaba Alonso, ¿dónde estás? ¿Yo qué sé, sexo? No me quedé de ver con Leti ¿Por qué? ¿Te molesta que juguemos En los terrenos de tu mamá? No, no me molesta Yo no me encontré de eso ¡Alonso! ¡Nos tenemos que ir! ¿Sabes qué? Yo creo que mejor te escondes No voy a hacer que no te regañe Por estar aquí No me gustaría eso Ay, no puedo repetir Ningún vestido Y menos para ir a casa de los Ferrer Ay, ¿cuál me pongo? Hostia, a ver ¿Sí? ¿Puedo pasar mal? Claro, mi vida Ven Oye, ma ¿Me prestas las llaves del sótano? Es que quiero sacar Un juego que es que doy Ay, mi vida Ya sabes que no me gusta Que bajes al sótano Ay, pero ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque hay muchos cachivaches ahí No vaya a ser Que te caiga algo encima Que te pique algún bichito Que te da alguna alergia No, mi amor Dile, Elena, ¿sí? Mmm, bueno Ya vine Ay, qué bueno Para que me ayudes con algo Elena, ¿acompáñas al niño Al sótano A buscar no sé qué cosa? Sí, señora Claro Ven, mi amor Que no cargue nada No vaya a ser Que se lastime No se preocupe, señora Ayúdame ¿Qué vestido me pongo? Pues, te ves muy bien No, es que seguramente Lucía con el que se ponga Se va a ver espectacular Y yo no puedo ser menos Ayúdame, ¿sí? Mujer, te preocupas Por tonterías No, no son tonterías Ayúdame a escoger Carla Oye, ¿y si llevamos a los niños Para que fuen con Santiago y Alonso? Es una cena de adultos Seguramente va a estar Rafael ahí, ¿no? Yo qué sé, supongo Ay, tú nunca sabes nada Mira, mejor apúrate Que ya te conozco Y no quiero que vayamos a llegar tarde Mujer 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 Pensé que no ibas a venir No sería tan estúpido dejarte plantada y perderme esto Entre dudas y un abismo corazón que miente corazón Quise alejarme, quise olvidarte Pero el cielo no lo permitió nuestro destino